Personas privadas de su libertad que enfrenten prisión preventiva podrán votar en las próximas elecciones, informó el titular del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, Sergio Bernal. El funcionario ha aclarado que solamente podrán emitir su sufragio para presidente de la República. Detalló que se trata de un programa piloto que iniciará para el proceso electoral del 2024. En ese sentido, explicó que conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberán definir la logística para quienes están en prisión puedan emitir su sufragio. Detalló que la primera etapa consistirá en elaborar una lista nominal con base a los datos proporcionados por las autoridades penitenciarias del Estado y posteriormente se les informará a las personas privadas de su libertad en otro orden de ideas. Hizo un llamado a los ciudadanos para que acudan a tramitar su credencial para que puedan sufragar en el 2024. Los ciudadanos acudan a tramitar su credencial por primera vez, hagan su cambio de domicilio, actualicen sus datos. Esto, la fecha es hasta el próximo 22 de enero. Sin embargo, estamos motivando a la ciudadanía para que no lo dejen en el último momento, que en enero no tengamos grandes filas en los módulos de atención ciudadana. ¿Cómo vamos a lograr esto? Que en efecto, abonar que no lo dejen en el último momento, que efectivamente ahorita, en el momento que me estén escuchando, que acudan a los módulos de atención ciudadana. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.